Dicen que sos el ojo, el cine guano, pero sé que a mi madre no sale del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo viajar Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de pú se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo viajar Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de pú se sienta peor Ella no está buscando un novio, la boca novia no quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio, pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el bar, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio, pa' rendirle cuenta